Cada año desperdiciamos un 45% de las frutas y hortalizas que producimos, el equivalente a 3.700 millones de manzanas. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. En Manos Unidas luchamos contra el hambre en más de 60 países. Porque el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Comprometete.